Por lo menos una vez por mandato, la posibilidad de que en Uruguay se instale la reelección presidencial vuelve a estar sobre la mesa. El pasado 17 de abril, en la sección Ecos del diario El País, un usuario que se identificó como un conejo blanco se preguntó, ¿no será el momento de creer que el Uruguay merece otro periodo de gobierno de una figura política indiscutible? Haciendo referencia al presidente Luis Lacalle Pou. En nuestro país, la reelección presidencial está prohibida por el artículo 152 de la Constitución, el que establece que el presidente y el vicepresidente durarán cinco años en sus funciones y para volver a desempeñarlas se requerirá que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de su cese. Por ejemplo, la misma Carta Magna, pero en su artículo 266, sí habilita a los intendentes a ser reelegidos en su cargo por una sola vez. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado y planteó que él es reeleccionista, pero esa medida se debería tomar sin nombre y apellido, o sea, no para el periodo inmediatamente siguiente. Yo soy reeleccionista, yo creo en la reelección. Por eso no empecé por esto, porque iban a decir ya, no estoy de acuerdo con hacerlo ahora, pero conceptualmente soy reeleccionista dos periodos y afuera ir bailando. Pero no es una discusión para ahora del país. ¿Es factible instalar la reelección presidencial en Uruguay? ¿Qué otros cambios constitucionales habría que aplicar para llevarla a cabo? ¿Cuántos años debería durar un periodo? Lo planteamos este tema en una mesa especial de conversación aquí en Otra Mañana. Para eso recibimos y damos la bienvenida al doctor Martín Rizzo, abogado constitucionalista, director del Departamento de Derecho de la Universidad Católica. Doctor Rizzo, buenos días, bienvenido a Otra Mañana. Buenos días, con mucho gusto. También estamos sumando a esta mesa de conversación a Antonio Cardarello, profesor grado tres, doctor en Ciencia Política. Cardarello, buenos días, bienvenido a Otra Mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y completamos esta mesa de diálogo con Antonio Ladra, periodista, escritor y columnista. Antonio, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, saludos para todos. Muchas gracias a los tres por acompañarnos esta mañana. Antes de pasar al tema de si, bueno, la parte legal del asunto, primero voy a requerir una opinión de ustedes como ciudadanos, con respecto a si están de acuerdo o no con instalar la reelección presidencial en Uruguay, que como decíamos, cada tanto vuelve a estar sobre la mesa. En su caso, doctor Rizzo, ¿usted está de acuerdo en que Uruguay tenga la reelección presidencial como mecanismo? Yo estoy un paso antes de eso. A ver. Yo creo que es partidario de no modificar la Constitución a menos que sea absolutamente necesario. Creo que las buenas constituciones tienen décadas o ciclos de existencia, se van afianzando, se van desarrollando y que hay que evitar la tentación de estar modificando la Constitución porque sí. Eso me llevaría a pensar, me llevaría a decir que no, que no creo que sea bueno modificar la Constitución por esto. Sobre el tema concreto de la reelección, me parece que es un tema discutible, puede ser el sistema uruguayo, puede ser otro, creo que es discutible y bueno, habrá que verlo. Bien. Cardalero, en su caso, ¿está de acuerdo? ¿Le parece bien que Uruguay instrumente el mecanismo de la reelección? Sí, a ver, de la ciencia política hay argumentos, es una larga discusión en el debate político que se arrastra de la creación misma del presidencialismo. Hay argumentos a favor y en contra bastante fuertes. En particular, mi posición sería favorable, obviamente, en una reforma que no tuviera, como lo expresó el propio presidente de la República, que no tuviera nombre. O sea, no hacerla posible para el presidente que está en funciones, sino que fuera una reforma que se empezara a aplicar después. Lo cual tiene bastante sentido y sería muy complicado de aplicarlo para este periodo. Habría que hacer un plebiscito de reforma antes de que comience el ciclo electoral, porque para ser candidato presidencial, el presidente se tendría que presentar a las internas. Muy diferente al escenario que tuvimos cuando Pacheco intentó ser reelecto, por ejemplo. Pero en términos concretos, a tu pregunta, si me parece que la reelección es positiva, un periodo de reelección inmediata, yo creo que hay evidencia que muestra que es positivo que haya una reelección inmediata. Solo una. Y tal vez, como en Estados Unidos, después no permitir que el presidente vuelva, a diferencia del caso argentino, donde, por ejemplo, después de los dos periodos consecutivos y un intervalo, el presidente podría volver a ser candidato otra vez. De hecho, el presidente Vázquez, en una entrevista en el semanario Voces, en la campaña que derivó en que fuera presidente de la República, planteaba justamente eso. Reducir el periodo a cuatro años, que pueda ser reelecto para un segundo periodo y que después no pueda volver a presentarse. Antonio Lara, en tu caso, tu opinión como periodista, como ciudadano, ¿cómo lo ves? Estoy de acuerdo con lo que dice Mito Cayo, los Antonio somos así, y lo fundamento porque creo que, y sobre todo tomando en cuenta el ejemplo estadounidense, y creo que el presidente de la calle también lo expresó, que dijo una reelección y después afuera, afuera y bailando, dijo concretamente. Porque yo creo que además lo que permite, me parece a mí, es que se renueven los partidos, que aparezcan nuevas figuras, porque va a tener, va a ser necesario formar nuevas figuras y que aparezcan en los partidos. De lo contrario, ocurre como nos está ocurriendo ahora, o que nos ha ocurrido, por ejemplo, en la izquierda ha ocurrido que está con una dificultad importante ahora y una cierta renovación, pero ocuparon Tabaré Vázquez, Aztor y Mujica, ocuparon gran parte de lo que fue los últimos años del Frente Amplio. Y a mí me parece, a mí me parece correcto que fuera así, ¿no? Que no, que una reelección más, o sea, un periodo más y después no puede ser, no puede volver, no como en Argentina, sino como en Estados Unidos. Bien, a mí me gustaría consultarle al doctor Rizzo, justamente él mencionaba el tema de que, bueno, no le gustaría ya de pique una reforma de la Constitución, pero ¿cuáles deberían ser, para tener una idea, si se llevara adelante este proceso, cuáles deberían ser esas modificaciones por las que tendría que pasar la Constitución y cuáles serían esos plazos? Yo creo que la Constitución tiene una única reforma urgente, que refiere al artículo 11 de la Constitución y que refiere a los ganamientos nocturnos. Cuida de esto, no hay nada que sea urgente modificar. Y yo insisto, en mi opinión, las constituciones hay que darles estabilidad, décadas de funcionamiento, que sean interpretadas, aplicadas, y no es bueno estarlas modificando. Entonces, en mi opinión, salvo el artículo 11, yo no veo nada que sea urgente modificar en una Constitución que ha permitido que gobiernen tres partidos distintos, que ha tenido un equilibrio razonable entre que el gobierno gobierne, pero que haya controles, y que ha sido muy buena Constitución, es la mejor Constitución de nuestra historia. Le quería preguntar a Cardarello, por esta óptica, digamos, cuando hablamos del tema reelección, sino, planteando justamente lo que decía Antonio Ladra, además, ¿se corre un riesgo con las reelecciones de que un presidente o un equipo condense demasiado poder? Sí, bueno, ese es uno de los argumentos que se ha manejado históricamente en contra, el tema de la concentración del poder en una sola persona. Cuando en América Latina, después de la Revolución de Independencia, se adopta el sistema presidencial, ejemplo de los Estados Unidos, se copió gran parte del modelo estadounidense, pero no lo que tiene que ver con los frenos y contrapesos, como le llamaron los padres fundadores, o sea, los equilibrios y los controles mutuos entre los poderes y el Estado. Había una primacía bastante clara que la sigue habiendo en muchos sentidos del poder ejecutivo sobre los restantes poderes, en especial el legislativo. Entonces, la no reelección inmediata de los presidentes fue lo que se buscó en la mayoría de los países del continente para limitar esa concentración de poder. O sea, en realidad, no limitarla, sino diciendo, bueno, tenés todo el poder por cinco años, por seis años, como era muchos mandatos, por ejemplo, en el caso México, que sigue siendo de seis años, en el caso argentino, pero después no tenés posibilidad de reelegirte. Entonces, la salida fue por ahí. Cuando, a partir de la década de los noventa del siglo pasado, algunos presidentes, Menem, Fernando, Enrico y Cardoso, Fujimori, en otro contexto, en Perú, comienzan a adoptar la reelección presidencial. Se entendió que la democracia en América Latina estaba en otra etapa y que podía contemplar la posibilidad de reelección. De hecho, en Argentina, vos mencionabas al respecto del tema del mandato. Fue un pacto implícito entre Menem y Alfonsín, ¿no? El pacto de olivos, ¿no? Habilitar el pacto de olivos. Habilitar la reelección presidencial inmediata por un periodo y, a cambio, rebajar el periodo de mandato de seis a cuatro años. Entonces, se acepta que haya una concentración de poder importante, que sea no solo sobre el sistema político, sino al interior del partido. También, ¿no? Antonio mencionaba también el tema de que al habilitar la reelección inmediata se frena la posibilidad de que surjan otros liderazgos. Bueno, eso puede ser visto como algo positivo, depende de cómo se mire. Un argumento a favor de que manejan los que son favorables a la reelección inmediata dice, bueno, si el país no permite la reelección inmediata, el partido de gobierno se tiene que abocar rápidamente, casi enseguida que el presidente asuma, a buscar o a pensar quién será su sustituto. Y eso distrae de la gestión de gobierno porque se está adelantando la campaña electoral buscando cuál va a ser el mejor sucesor para ese presidente. En cambio, si el presidente puede ser reelecto, el tiempo de gobierno efectivo se vuelve bastante más, mucho más efectivo, valga la redundancia, mucho más claro. Mientras que buscando un sucesor, el tema electoral empieza a copar el periodo de gobierno. Antonio Ladra, pero profundizar sobre eso. Sí, efectivamente eso ocurre acá. Hubo como es un intento de reelección en el año 2008 con Tabaré Vásquez, recordemos que hubo un movimiento que se generó allí con gente que estaba como cercana a Tabaré Vásquez, después él desechó. Pero en aquel momento, tanto Astori como Mujica, que tenían aspiraciones, de hecho Mujica después fue presidente de la República, pero que tenían aspiraciones de ser candidato, veían que se les podía cortar esa posibilidad de ser candidato si prosperaba el intento reeleccionista. Y ahí tenía que haber un plebiscito, es decir, era un mecanismo bastante complicado el que se presentaba en esa oportunidad porque tenía que presentarse a las elecciones internas, tal como dijo Antonio. Así que yo creo que el tema reeleccionista, hace tiempo que estaba el tema este dentro del Partido Nacional, allí medio como subyacente. Incluso yo hace poco hablé con Sebastián Dasilva, el senador Sebastián Dasilva, después de que, después del triunfo de la LUC, o sea, del referéndum, le pregunté si ese no era el momento ahora de que se planteara eso. Y él me contestó, me dijo, yo soy anti-reeleccionista, pero en el caso de la calle soy reeleccionista. Pero no creo que nadie del Partido Nacional lo vaya a plantear. Claro. Y de hecho, lo que salió, salió allí. Eso, una carta de un lector, un poco como a Fawcett, digamos. Pero que hace tiempo que está el tema dando vuelta dentro, en los mentideros políticos del Partido Nacional, eso es cierto. Ahora, déjame plantearte justamente este otro tema, Antonio Ladra, Cardalero en particular, después lo vamos a consultar al doctor Rizzo también. Porque me parece que acabas de incorporar un elemento que es fundamental. Aquellos que hoy plantean desde, por ejemplo, el Partido Nacional, la posibilidad de instalar la reelección de Luis Lacalle Pou, es también porque me da la impresión de que algunos advierten de que liderar una coalición multicolor como esta, que llevó a Luis Lacalle a ser presidente de la República, no es nada fácil ni nada convencional. Entonces, da la impresión también de que se advierte que dentro de las huestes del Partido Nacional no hay una persona que pueda llevar las riendas como la lleva la calle Pou, entonces es una buena oportunidad para plantear el tema reeleccionista, Antonio Ladra, en este caso. Sí, sí, no sé a qué Antonio te referís. En primer lugar a ti, después le consulto a Cardalero. Bueno, era una broma. Sí, efectivamente, por supuesto que no hay dentro del Partido Nacional, no hay dentro de la coalición. Cada uno de la coalición tiene sus aspiraciones. Ahora, también es cierto que fuera de la coalición no son nada. Es decir, ni cabildo abierto en el Partido Colorado, en el Partido Independiente, en el Partido de la Gente que está desaparecido, ¿no? O sea, el Partido Nacional es la fuerza predominante e incluso dentro del Partido Nacional aparecen varios nenes para asumir ese trompo. Hay varias aspiraciones también, hay una interna que se está planteando, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo solucionan ese problema? Diciendo va a que sea a la calle el candidato. Pero el propio la calle ya lo tiró por la borda. Dijo, bueno, está, sí, yo soy de acuerdo, pero no para esta, no con nombre y apellido, sino para la próxima. Y no creo que vaya a prosperar más que esto. O sea, ya quedó por ahí. ¿Cardarillo? Sí, bueno, una cosa interesante es que siempre estas propuestas surgen de los entornos de los presidentes, ¿no? De los elencos de gobierno que están alrededor de la figura presidencial, lo cual tiene bastante sentido porque también sus cargos están atados a la figura de presidente. Eso es una de las cuestiones que también menciona la teoría. Cuando el presidente no puede ser reelecto, se dice, se transforma en la ciencia política norteamericana, se lo trata como un lame duck, un pato cojo porque va perdiendo poder, porque todos los que están alrededor del presidente tienen que preocuparse por buscar quién va a ser su sucesor y alinearse con él. Entonces, políticamente el presidente podría llegar a debilitarse. En este caso, lo que sucede es que estamos en una situación de una coalición inédita. Gran parte del éxito de la misma se debe a la primera vez del presidente y a la ascendencia que tuvo y a la capacidad que tuvo de liderar esa idea y de negociar con los candidatos y líderes de los otros partidos integrantes de la coalición. Que haya un candidato del Partido Nacional no significa que vaya necesariamente a ser el líder y que tenga esa capacidad de liderar una coalición como ya lo hizo la calle Pou, que tenía a su favor el haber sido candidato cinco años antes, en 2014, y en ser el líder de una fracción que es la más importante del Partido Nacional, Partido Nacional que incluso hoy está con dificultades para encontrar renovación dentro de la otra ala. Entonces, indiscutiblemente el líder del Partido Nacional es la calle Pou. Entonces, eso también hace pensar a que muchos integrantes de la coalición, no solo del Partido Nacional, vean la posibilidad de la reelección como algo cierto. A modo de ejemplo, cuando Fernando Enrique Cardoso impulsó la reelección que se inició, la coalición de gobierno que lo había acompañado en sus primeros cuatro años entre el 94 y el 98, se presentó como tal a la elección de ese año del 98 y tuvo un éxito mayor. O sea, los partidos que estaban en esa coalición votaron mucho mejor que cuatro años antes y siguieron estando en el gobierno a lo largo de los siguientes cuatro años. O sea, ese es uno de los efectos que se ve positivos. No tuvo que preocuparse esa coalición de gobierno de buscar un sucesor porque era el propio Fernando Enrique que había sido el artífice el que la encabezaba. Doctor Rizzo, desde el punto de vista constitucional, ¿cómo le explicamos al oyente o qué justificación eventualmente damos para que el Uruguay que prohíbe la reelección presidencial sí permita la reelección de intendentes y de otros cargos selectivos en el país? A ver, desde el punto de vista jurídico, constitucional, desde el punto de vista de derechos humanos, la solución del principio es la libertad política. Y cuando se establecen limitaciones a la libertad en este caso de ser candidato, se basan argumentaciones políticas de conveniencia y fundamentalmente a razones históricas. No es algo que vaya cambiando regularmente. Yo creo que la reelección inmediata tiene una gran objeción que todavía no se ha mencionado hoy, que es la pureza y la transparencia de las elecciones. No es lo mismo una elección entre dos candidatos, pensemos en la primera vuelta o en la segunda vuelta, que son no presidentes ninguno de los dos, a que uno sea el presidente de la República. El presidente de la República tiene una situación totalmente privilegiada y la carrera electoral está desbalanceada en su favor. Durante cinco años el presidente está haciendo campaña política. No se puede separar lo que es la campaña política del gobierno. Es decir, esta es la realidad. En Estados Unidos, si la analizamos en las últimas décadas, presidentes que hayan perdido la reelección son parte de casos, ¿no? Es decir, últimamente Donald Trump. Y con razones muy justificadas, ¿no? Los padres y demás, ¿no? Hay una gran ventaja. La elección entre... Jimmy Carter también, ¿no? Y George Bush, padre. Y George Bush, padre, sí, también. George Bush, padre, sí, sí. Bueno, eran de peso, ¿no? ¿Eh? Que eran presidentes de peso, digo, también. Y perdieron la reelección. No, no, bueno, eso puede pasar siempre. George Bush, padre, se enfrentó con un candidato del Partido Demócrata excepcionalmente goberno, que fue Bill Bildung. Y George, padre, no era tan genial. Y el caso de Donald Trump, uno puede decir que era popular. Sí, más o menos era popular. Tenía muchísimos defectos y generaba muchas reacciones adversas, ¿no? Bajo ningún aspecto podemos decir que era Reagan o Barack Obama. Era, era muy cuestionado. Pero lo que quiero decir, el problema es, el presidente en ejercicio, en una elección presidencial, que es el caballo del comisario. Corre con infinitas ventajas y es muy difícil ganarle. Entonces, a mí me gusta el sistema uruguayo, que se basa en razones históricas. Y bueno, me parece que es un buen sistema el que tenemos. Admito que puede ser discutible este punto de vista. Y copiar el sistema estadounidense. Bueno, el sistema estadounidense se basa en prácticas del siglo XVIII, del siglo XIX. Recién en el siglo XX se incorporó la solución actual en la Constitución. Hay que estudiarlo históricamente, cuáles son las razones y si estas razones son trasladables al Uruguay. Este punto acaba de introducir el doctor Liza, me parece que es interesantísimo. Porque yo cuando estaba preparando la mesa me preguntaba, suponiendo que en este caso fuera así, que el presidente de la calle Pou se pudiera reelegir, ¿tiene que dejar el cargo una X cantidad de meses antes, digamos? O la otra, ¿tiene que ejercer de presidente a la vez que de candidato? ¿Cómo no logramos o cómo evitamos la confusión entre el Estado, el partido, la campaña? ¿Cómo quedan supeditadas unas decisiones a las otras? ¿O cómo se comparte el tiempo de unas decisiones presidenciales a unas decisiones de candidato presidencial, digamos? Me parece que es un punto muy interesante. Cardalero, ¿cómo lo ve usted? Habría que preguntarle a Macron, ¿no? Bueno, a Macron o a Macri o a todos los candidatos que están en el ejercicio del poder y se presenta para la elección. Claro, eso tenemos respecto a si tiene que renunciar o no unos meses antes, eso depende de cada país, ¿no? En Estados Unidos permanece en el cargo, en Francia también, en Argentina, en Brasil, no hay incompatibilidad entre estar ejerciendo la presidencia y ser candidato. En el caso uruguayo lo más parecido que tenemos es la reelección de los intendentes, donde ahí sí están obligados a renunciar tres meses antes de la elección para poder competir nuevamente por el cargo. Pero lo que señalaba el doctor Ruizzo es totalmente cierto. Y es uno de los argumentos más fuertes de aquellos que son contrarios a la reelección inmediata, que dificulta la alternancia. Quien es candidato a la reelección cuenta con una ventaja enorme. Está ocupando el cargo, sigue haciendo política desde el cargo, se confunden los actos de gobierno con los actos de campaña y cuando va a hacer una inauguración de un edificio, por ejemplo, obviamente tiene una ventaja. No tiene que imponer una marca. Cuenta con todo el mundo, sabe quién es el presidente de un país o sabe quién es un gobernador. Mientras que el candidato desafiante, digamos, tiene que imponer su nombre y hacerse conocer. Entonces, esa es una limitante bastante importante en cuanto a que esos que son contrarios a la posibilidad de adoptar la reelección inmediata. Ladra, ¿usted qué opina al respecto de esto que veníamos conversando? No, estaba pensando que acá en Uruguay sin reelección, el Partido Colorado durante casi 100 años fue el único partido que estuvo en el gobierno y no tuvo reelección. O sea que también eso es, digamos... Bueno, hubo alguna reelección. Solo una. En forma inmediata solo una que fue la de Gabriel Terra. Bueno, pero... Particular de un golpe de Estado. Claro, en un golpe de Estado. Pero yo quería aportar un dato. Perdóname de tocar yo que te corte. No, tranquilo. Es cierto, la reelección hace que el partido de gobierno tenga las mayores chances de mantenerse y dificultar la eternancia. Si miramos los casos de los presidentes electos en Estados Unidos, que es el país que tiene reelección presidencial desde más tiempo, son pocos los casos donde los presidentes pierden la reelección. Tenemos que remontarnos. ¿Por qué se limitó en Estados Unidos a dos periodos? Esto fue porque después que Franklin Delano Rubel se hizo elegir cuatro veces. Hasta entonces no había límites. Todos los presidentes seguían lo que había sido el ejemplo de Washington, de que solo se había dejado, se había presentado para dos mandatos. Pero cuando Rubel se hace elegir cuatro veces seguidas, los republicanos abrieron los ojos, impulsaron una enmienda, que es la enmienda 22, que limitó la reelección del periodo. En el caso de Uruguay, después que se separa, sobre todo después que se separan las elecciones departamentales de las nacionales, podemos observar qué pasa con los intendentes. Y ahí lo que vemos desde entonces es que aproximadamente el 65% de los intendentes logra la reelección. Y aquello que se presenta en la reelección, dos tercios, dos de cada tres, la alcanza. Y desde que tenemos el tercer nivel de gobierno, los alcaldes, pasa en un guarismo muy parecido. O sea, dos de cada tres alcaldes que buscan la reelección son electos. Entonces, da para argumentar que claramente hay una ventaja muy indiscutible del candidato incumbente, como se llama, aquel que está en el cargo y busca la reelección. Y eso, Antonio, vos que estudiás, es justamente el tema de las intendencias, los gobiernos de cercanía. ¿No tiene que ver con ser gobierno de cercanía esa cualidad de que son reelectos generalmente? Sí, tiene que ver con eso y tiene... Pero sobre todo, la principal razón del crecimiento de la tasa de reelecciones es la separación de las elecciones. Porque cuando las elecciones departamentales se producían al mismo tiempo que las nacionales, como el voto es simultáneo y vinculado, no se puede votar por dos partidos diferentes para distintos niveles, eso te ataba a la elección y la suerte de los intendentes estaba supeditada a la elección de mayor, de nivel más alto. Obviamente que lo de ser gobierno de cercanía y de la preponderancia que tiene el intendente se observa y ahora se observa con los gobiernos municipales. Incluso en municipios muy chicos hay quienes, hay electores que prefieren votar a nivel municipal antes que a nivel departamental. Pero en términos de reelección, lo que es destacable es que la tasa creció mucho de reelección después de la separación y de que en ambos niveles, departamental y municipal, está aproximadamente en el mismo guarí. Esa es una diferencia muy importante la que marca Cardarello con respecto a los sistemas. Porque, por ejemplo, en Argentina, cada distrito puede cambiar la fecha de sus elecciones. Entonces, eso le da, elimina el famoso corte de boleta que se da cuando son simultáneas las elecciones nacionales, de las elecciones a gobernador, a legisladores locales o a legisladores nacionales. Ese es otro cambio, ¿no? Esa es una de las prerrogativas más importantes que tienen los gobiernos, las gobernaciones provinciales en Argentina que pueden alterar el calendario electoral, además de que cada constitución provincial puede darse el sistema electoral que le plazca. Entonces, tenemos gobernaciones que no permiten la reelección inmediata de los gobernadores. Perdón por el teléfono. Tenemos gobernaciones que permiten la reelección inmediata y otros que permiten la reelección indefinida. De hecho, en provincias como Santa Cruz, La Rioja, San Luis, tuvimos reelección, tenemos reelección indefinida. De hecho, los Rodríguez Sá han estado gobernando. Aquel Rodríguez Sá que fue electo presidente en el 2001 llevaba 18 años como gobernador. Y desde entonces está su hermano Alberto. Sí, por ejemplo, en Santa Cruz, ayer la candidata que ahora integra el Consejo... Ese es un extremo de a dónde puede ir la reelección. Claro, la diputada que ahora integra el Consejo de la Magistratura contaba que en Santa Cruz se dio un cambio en el sistema electoral por lo cual siempre tiene que ser electo un diputado por la mayoría nacional en cada uno de los departamentos. Lo que le asegura al legislativo de Santa Cruz la mayoría para el oficialismo. Entonces, también eso limita enormemente a la oposición. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo como agua entre los dedos, pero vamos por una reflexión final de cada uno de los integrantes de la mesa de hoy. Doctor Martín Rizzo, arrancamos con usted. Sí, yo creo que no hay que ir a tantos ejemplos extranjeros. El último ejemplo es un ejemplo, yo diría, antidemocrático directamente. Cuotificar territorialmente los legisladores. Pero lo que yo creo es esto. En Uruguay tenemos ejemplos. En Uruguay tenemos una prohibición, además, para el presidente de participar en la propaganda de tipo electoral. O sea, que ni siquiera el presidente puede hacer campaña apoyando a otra persona. Y nosotros sabemos que hemos tenido presidentes, desde que volvimos a la democracia, hasta ahora que han hecho campañas paralelas. Y ha influido, claramente ha influido. Hemos tenido presidentes que se han mantenido al margen y se lo han reclamado sus propios partidos que salga a hacer campaña. El poder que tiene el presidente en ejercicio, normalmente, el presidente en ejercicio en una carrera electoral, es altísimo. Es altísimo, eso no lo podemos negar. La elección en que compite el presidente es una elección que está desbalanceada. La campaña está flechada a favor del presidente en ejercicio. Sí, coincido en parte de la importancia de la prohibición, mientras no se permita la reelección inmediata, que el presidente pueda hacer campaña electoral. Pero también es cierto que la experiencia del 85 a esta parte muestra que los presidentes, al no haber reelección inmediata, funciona un poco esto de lo que hablábamos del pato cojo. Los presidentes, todos han tenido dificultades en impulsar a un sucesor. Ni Sanguinetti tuvo suerte con Tarigo, perdió la interna con Valle, ni Lacalle con Juan Andrés Ramírez, perdió en la interna con Volonté, ni Sanguinetti con Hierro, perdió en la interna con Valle, ni Vázquez impulsando a Astori y fue derrotado por Mujica en la interna. Entonces, el poder del presidente, cuando no puede ser el candidato, el liderazgo no se transfiere. Es muy difícil que un presidente pueda transmitir su liderazgo, sus votos, pasárselos a un sucesor. Que lo intenta, lo intenta. Que a nivel de las intendencias eso es diferente, suele ser diferente, suelen ser más exitosos en la mayoría de los casos. Lo vemos que, en general, los secretarios de las intendencias son los delfines de los intendentes. Y, por lo general, tienen éxito, pero estamos hablando de otra arena política. Pero en lo que hace con los presidentes tiene que ver. Sí es cierto que tendremos que evitar a toda costa que pase una experiencia similar a el 71, cuando un presidente hizo campaña por la reelección, hizo campaña abiertamente, y los votos que obtuvo, si bien no fueron suficientes para hacerlo reelegir, sí ayudaron a que su delfín, entre comillas, que era Juan María Bordagarrí, terminara siendo electo. Aparte de todas las irregularidades que hubo en esa elección. Bien. Antonio Ladra, ¿una reflexión final sobre el tema? Bueno, yo creo que el tema ya está enterrado. Lo que hubo fue un globo sonda para ver qué es lo que pasaba. Yo creo que no va a prosperar, no va a ir más allá de esto. Lo que sí me preocupa es que, como dijo el doctor Rizzo, que lo más importante ahora sea lo del allanamiento nocturno. Cuando eso ya, de alguna manera, fue laudado también, cuando la reforma que planteó Jorge Larrañaga, vivir sin miedo. Pero nada, sobre la reelección, quedó por ahí. Seguramente ese tema... A ver, doctor Rizzo. Un comentario. Un poco cuidado con que es un tema laudado. Lo que se rechazó en el plebiscito aquel impulsado por Larrañaga fue una cantidad de cosas. No podemos afirmar que la mayoría del cuerpo electoral se haya pronunciado concretamente contra esto. No es tan claro. A ver, Antonio. Sí, pero de todos modos, yo creo que, habiendo estudiado, por ejemplo, el tema del narcotráfico y todo eso, en mi caso, digo, no creo que sea tan necesario el asunto del allanamiento nocturno, sino que es necesario profesionalizar, tecnificar, hacer inteligencia de parte de la policía, y cuando se hace eso, se obtiene un resultado. Esa es una dificultad que tiene cuando se hacen referéndums o plebiscitos sobre varios puntos diferentes en un solo paquete, porque el elector no puede diferenciar. No podemos saber si la gente rechazó todo ese plebiscito en su globalidad o solo algunos puntos. Es imposible afirmar que rechazó y que estaría de acuerdo con otros o que rechazó el pleno. Lo mismo que pasó con el referéndum que tuvimos hace menos de un mes. No había posibilidad de que el elector tenía que aprobar o rechazar todo el conjunto. Lo que a mí me parece es que incluirlo en la Constitución me parece peligroso también. Yo no estaría tan de acuerdo de incluirlo en la Constitución. O sea, que fuera una cosa que quede estampada en la Constitución. Bien, ese es un buen tema para una mesa que podamos hacer más adelante. Sin dudas, pues es un tema para debatir. Doctor Martín Rizzo, abogado constitucionalista, director del Departamento de Derecho de la Universidad Católica. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto. Antonio Cardarello, profesor grado 3, doctor en Ciencia Política. Muchas gracias por haber estado con nosotros en otra mañana. No, por favor, el gusto mío de compartir esta mesa con ustedes y con el resto de los colegas, mi tocayo en particular. Muy bien, Antonio Ladra, periodista, escritor y columnista. Muchísimas gracias también por haber compartido esta mesa esta mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y el saludo es recíproco para mi tocayo.